¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Me siento estafado, güey. Acabo de ver al CEO en directo. Pasándose la ciudadela Alien. Sin mega raros pa... Y yo dije, ok, vamos a intentarlo. No está la... Bueno, pero con mega raros, o sea... Sin gatos normales, puro mega raro. Porque así soy yo. Así soy yo. Así vivo la vida yo. Pero, ¿sabes qué es el pedo, men? Que... Alguien vino, güey. Este güey del sombrerito blanco es basura. ¡Eres basura, Elmo! Elmo quiere funarse a tus padres o algo así. ¿Se acuerdan de esos memes de Elmo? Y güey, CEO está en directo ahorita mismo. Jugando una ciudad... O bueno, eso creo haber visto, ¿eh? Jugando una ciudadela Alien, güey. ¿Y mi ciudadela Alien, güey? ¿Where is? ¿On tá? ¿On tá mi ciudadela Alien, güey? Me robaron, pa. Me siento estafado, men. Me siento estafado. Ya desbloqué el desafío de septiembre. Por fin, güey. Me siento estafadísimo, men. Me siento estafadísimo. Vamos a darle esto de la... De la... Agradecimiento, pa. Tácticas milagrosas. No sé qué es, güey. Pero vete a la ñonga, güey. Yo vi al... 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 Al CEO rifándose una ciudadela Alien. ¿On tá? ¿On tá la ciudadela Alien, güey? El vato se la estaba pasando sin mega raros. Y yo me la quería venir a pasar con puro mega raro. Pero yo no la tengo, güey. Yo no la tengo. Yo... O sea, yo me la quería pasar de modo súper fácil. Pero yo no la tengo, men. What the fuck. ¿Y esto qué es, güey? Tácticas milagrosas. Difícil plus. ¿Qué es esta cosa, men? ¿Qué es esta cosa, pa? Me timaron. ¿Dónde está mi ciudadela Alien, güey? Y mi ciudadela... ¿Por qué si yo la tiene y yo no? ¿O es que te ponen algunas y a otros otras? ¿O cómo funciona el pedo, pa? ¿Dónde está mi ciudadela Alien, güey? ¿Me la merezco, pa? ¿Ya me chingué las otras? ¿Así con pura skill, banda? No. ¿Cuál cazle y cuál cosas así, pa? ¿Pura skill? Re chismoso, güey. Re chismo. ¿Pura skill, pa? ¿Pura skill, viejo? Ojo, el mensajerillo, God, güey. Es que yo siempre lo he dicho, men. Es como tener un yiso, pero para todo, men. Es como tener un yiso para todo, guacho. Bueno, ponle que no tanto así, pa. Porque tal vez no fue una... Corre, vejimo. No, al perro. No, güey. Ok, ok. Uy, a ese perro sí. Oye, perro. ¿Cuánta vida tiene, men? No, Marta. Se chingó al fuego. Se chingó al vejimo, güey. Se chingó. Digo, sí. Se chingó al vejimo de un guamazo, men. Méndigo perro de generao, men. Hijo de tu... Se creó un culo, banda. Se creó un culo, pero nomás llega a perro. ¿Cómo era? Ahí cae eso, men. Ahí cae eso. Ahí le cae esto, pa. Ahí le cae esto, men. Ahí le cae eso, men. Ahí le cae eso, men. Perfecto. Facilito. Facilito. Orlando, es porque tienes a Cazly. Es porque tengo skill. Y a Cazly. Haz de cuenta que es como un 5% skill, güey. 100% Cazly. 100%... Irá, güey, un mamut. ¿O qué era eso, pa? Híselo. No, mames. Es la banda de los pendejosos, pa. Es la banda de los pendejosos, men. Maldita sea. Son los vatos más invencibles del universo, eh. Ah, ya se murieron. Fuego. Brutal la banda de los pendejosos, pa. Jamás antes vista en equipo otra vez, güey. Porque se separaron. Como One Erection y así. Ajá. Como Juan Direcciones, pa. La separación, men. La separación. Oye, pero esto tiene que tener más niveles, ¿no? No me la creo que solamente sea esto, güey. No me la creo, eh. No te la compro, pa. Oye, ¿cuánta vida tenía esa cosa, men? ¿Cuánta vida? ¿Tenía un millón? Tenía lo desgraciado de vida, eh. Pero GG, guacho. A mimir. A mimir con Dios. Descansa en paz, mi amor. Descánsalo. ¿Y era toda, güey? No mames, tiene que haber otro. ¿O te la... Era todo, güey? ¿Ya es toda, güey? Quítate la máscara. ¿Ya es toda, güey? ¿Se acuerdan de esa, güey? Del, quítate la máscara. Ya es toda, güey. Ya es toda. No está mi ciudadela alien, güey. Y no sé dónde está. No sé dónde está. Bueno, vamos a ver el desafío de septiembre. Que según yo ni lo he empezado, men. Es el desafío de septiembre 2. En la ciudad 2-11. No sé qué es, eh. A ver, vamos a darle, pa. Ah, pendeje. Tenía restricciones. Pero debe ser restricciones de esas. Que solamente puedes tirar 10 gatos. Sí, mira. Porque puedo poner... O sea, puedo poner lo que quiera. Pero seguramente tiene restricciones. Solamente puedes tirar dos gatos. Y te picas el fundillo. Y ajá. Así, restricciones. Así bien locas, pa. Obviamente escogemos al mensajero, pa. Porque el mensajero siempre es got. Velo, velo. Cómo no le da a nadie. Una máquina. Una máquina. Velo cómo se está pelando con el piso el mensajero. Una máquina, banda. Con su punto ciego. Bruta. Y una cabezota. De hecho, el mensajero viene bien para las cabezotas, banda. Porque tiene superfuerza contra ese pendeje. Ira, ira. ¿Qué te dije, güey? Nomás puedes poner dos gatos, güey. ¿Ves? En el mapa solamente tengo dos. Gatos, men. Ok. ¿Y qué va a salir al final, men? Una vaca así gigante o algo así. Y gato, madre. Otra vez tenemos la oportunidad de funar familias. Sí. 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 Ay, mi madre, el bicho. Podemos funar una familia, amor. Se chingaron al vejimo, pa. Karma. Fuego. Llámalo karma si quieres. Llámalo karma si quieres. Cui, cui, cui. Llamadlo karma, chaval, si quieres. Si deseas. Si necesitas. Cui. Una familia amorosa, pa. Que va a caer entre nuestras garras despiadadas de desepso y de depravación. Cui, cui. Sí estaba viendo al CEO, men. Haciendo un directo en una ciudadela alien. Y yo no entiendo por qué yo no tengo una ciudadela alien. O sea. ¿Está usando hacks ese güey? ¿Está usando hacks el güey del CEO? ¿O qué está haciendo, pa? Ponos. Ponos. Ojo al CEO. Ojo al CEO. Ahí como al Nova Menumba. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero qué está. ¿Cómo le habrá hecho, men? ¿Cómo le habrá hecho? Ojo. Me chingué al elefante, men. Me chingué. Oh, perro. Si seguimos jugando esto. Va a llegar un momento en que ya no podamos contra la familia, ¿verdad? Contra la familia de los ositos, men. Va a llegar un momento en que ya no podamos contra la familia osito, men. Me gusta la idea, ¿eh? Me gusta la idea, güey. De ya no poder funar familia, pa. Y que nos cueste un reto y que tengamos que acomodar el deck y así. Me llama, me llama. Vamos a darle. Uy. Aparte, si te pasas estas cosas, luego te dan semillas épicas o cosas así, güey. Bien locas. Entonces, de que conviene, conviene, güey. ¿Cuánto falta para que sean las 12? Ok, falta un chingo. Es que tengo que darle a lo de la agradecida, pa. A lo de la... Ajá. A lo de la... No me acuerdo qué agradecida, güey. Que te da friscas. Sí te daba friscas, ¿no? O estoy... A veces yo alucino, pa. A veces yo vomito. Me acuerdo que decían mucho eso en la... ¿Qué fue, güey? En la prepa. No, en la uni, men. En los primeros años de la uni. Estaba mucho el meme de... Pony salvaje. Ah. Con cuerpo de pony. Me gusta el seme. Y así, pa. Y luego estaba lo de... Ese que te acabo de decir, güey. Ya no me acuerdo. Ese que te acabo de decir, güey. Que ya no me acuerdo. Estaba el de... ¿Cuál te acabo de decir, güey? Pinche memoria pendeje, güey. Pinche memoria pendeje, güey. No me acuerdo cuál te acabo de decir, güey. Ayúdenme. Me siento extraño. Ya no puedo respirar. Chinguense eso, pa. Tengo muchis... No sé si ya las había dicho ustedes, banda de The Battle Cats. Pero tengo un chingo de ganas, banda. Porque ya casi... Ya tengo listo el primer guión. Para el video del nuevo canal de pelis, men. Lo tengo listo, güey. Lo tengo listo. No más que me hace falta este... Pues la edición. Ya tengo la peli lista, pa. Ya tengo el editor listo. No sabía con qué lo iba a editar. Ya lo tengo, güey. Fuego. Tengo un craqueado. No, no es cierto. Tengo uno que de hecho es gratis, pero yo lo usaba antes, pa. Y está muy completo. Pero es gratis, güey. O sea... O sea, no es gratis si le metes más cosas, pero así de inicial es gratis, güey. Y no te da marca de agua, culero. Y se ve mamalón, ¿eh? Se ve mamalón. No es como el filmo. Bueno, es que no sé. Nunca usé filmora, güey. Te lo tengo que confesar. Una vez que hice filmora para la Unimen, y el pendeje me ponía una marcota de agua en todo el video. Nada, pues te picas el fundillo, pa. Soy estudiante, culero. Soy pobre, así dije en ese momento, pa. Y los desinstalé. Y instalé el que sí voy a usar, men. El hit film, no sé qué es, press, men. Este pa. Este pa. Orlando, no. Si dices su nombre, tienes que pagar. No creo. ¿Te imaginas, güey? Dijo nuestro nombre. Nos está haciendo promo que no quisimos. Le cobramos. ¿Te imaginas, güey? ¿Te imaginas? Pero sí. Pero te voy a decir una cosa. Cuando ocupas editar en celular, men. Así algo sencillito. Es mejor. O sea, cuando es algo muy sencillo como unos recortes o un poquito el audio, men. En el celular, güey. En una que se llama YouCut. YouCut. O sea, tú en inglés y cut en inglés también de cut. YouCut. YouCut. Así. Es en celular. Y en compu, pues, yo voy a usar ese, güey. Pero va a deber mejores. Para no más que... Pues al chile ese ya le sé. Entonces, lo usaba antes, men. Lo usaba antes al inicio. Muy al inicio del pedo del canal y así. Ese lo podía usar. Y le sé. Entonces, está padre. Yo tenía carpetas con memes, güey. Para ver si los tenía que usar. Ya no la tengo, güey. Ya se la llevó Dios, men. Su tiempo conmigo se acabó. El tiempo conmigo de esa carpeta se acabó, pa. Se acabó. Se lo llevó Cristo. Redentor. Salvador de toda la gracia y todo lo bueno. Y mamo. Y mamo. Ese día fue el día que... Mamo. Ponemos esto, pa. Y ponemos esto. Ponemos esto otro, men. Ponemos esto otro. Ponemos un vejimo. Ajá. Ahí está. Mamo. Véjimo. En qué momento la familia ya será demasiado poderosa para nosotros, güey. Se estaban burlando de mí hace rato porque llevo a Mami Tama a niveles que ni se ocupa, güey. Pero es que aquí vamos de sobrados, men. O sea, no ocupamos a Mami Tama porque la familia todavía es débil, men. Aún no pueden valerse por sí mismos. No los vamos a xingar bien fácil. Míralos, míralos. Y tiene un elefante en el world. Fuego. Ah. Estos niveles en cualquier momento se ponen bien horribles, eh. Porque siendo francos, güey. Ese elefante a un nivel decente, güey. Pega un xing, güey. Tiene a lo desgraciado de vida. Y ese oso, tí, se ve que tiene un rango bien perrón, men. Se ve que tiene un rango bien perrón. Así que en cualquier momento la familia se va a poner bien perrón, apa. La familia de ositos, men. La familia de osos, men. Se va a poner loquísima, apa. Nos va a xingar. Nos va a xingar. Nos va a partir la mouser. Güey. Le cae ahí la réplica, pa. De hecho, fíjate. Ya están aguantando bastante, güey. Ya están aguantando bastante. Y eso que aún no es un nivel alto, pa. Apenas es el 13. En el que más me crees. Ya sé. Pendejo. Cuí, cuí. Viste todo choteado desde hace un montón, güey. No sé cuánto tiempo llevo diciéndolo, güey. La gente ya es harta de mí, güey. Te lo juro. Me odian ya. Cuí. Güey, ya no caen, pa. Ok. ¿Mamó el oso? Digo, mamó el elefante. Hinga. ¿Fuego? Ah. Ya está. Ni modo, banda. Tendremos que sacar a la poderosísima Mamitama. Ah, que se... Ah, ya no. Ya se iba a pelear contra los blancos, pa. O sea, no hay, pero... Ajá. Mamitama es God contra lo que quieran, perros. Y díganme lo que sea, men. Mamitama es God. Orlando es la peor Mamitama de las tres. Tú cállate. La otra vez sí vimos que hay tres Mamitamas, eh. Alguien puso una foto en Facebook, men. Pero la tercera Mamitama no tengo ni idea cuál es, güey. O sea, nada más conocemos la del Epic y la del Uber. Pero la tercera Mamitama es... O sea, tenía como que una inyección gigante. Una espada gigante. No sé qué era, pa. ¿Ves que estas tipas traen cosas así que vuelan, pa? La tercera traía como una jeringa o un poste. Una chingadera así muy rara. Pero, pero... Sabrá Dios, men. Sabrá Dios de esa de dónde se consigue o qué es, güey. O qué hace. Ni idea, pa. Vamos a pasarnos esto y ya lo dejamos, men. La familia se puso poderosa, eh. La familia de ositos, men. No se quieren quedar huérfanos los culeros ya. Se creen bien chingones, men. Aquí sí traigo crítico, pa. Y la voy a poner al tornado. Tornado, pendejo, me. Ahí está, pa. Ese güey se lo tiene que afunar en chinga. Me encanta cómo se vuelve un trompo, men, de aéreo. Un trompo de aire, de aire. Un trompo ahí grosso, pa. Cui. Ahí le da calafuna, pa. Ahí le cae... Ajá. GG. Me mama, men, me mama. Y el puerco ese se lo va a afunar de un golpe, eh. El mensajero God. Ni se ocupó, men. Ni se ocupó. De tanto daño desgraciado que mete el tornado. Reventilo. Bueno, banda. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Este... Ojo, cumplí misión, men. Soy bueno. Súper ocho fases de... Ah, se acaban de dar cuenta de que acabo de desperdiciar dos días, ¿verdad? Porque se me olvida jugarlo. Olvídenlo. ¿Tú ves el ventilador ahí, güey? No mames, hay gatos de oro, men. Se llevaron al ventilador. Me encantaba el ventilador echándose airecito, pa. Bueno. Ahí nos vemos, bye. Chao, ¿qué de estos hay, men? Ah, sigue eso. Ahí nos vemos, bye, chao. No he checado la semilla, güey. Lo voy a checar.